El Reino de Dios Todas las cosas se te añadirán, aleluya, aleluya. No sólo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedí de Dios y se os dará, buscad y hallaréis. Tocad y la puerta se les abrirá, aleluya. 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 Busca primero el Reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán, aleluya, aleluya. 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 Aleluya.